Se ven cuatro coronas muy solas Porque ya no está el que las cortaba El quesito dejó gran historia En las cuadras Tarasco y Araña Al señor Paco Vega y los cuates Se les fue el mejor de la cuadra En su lomos Rodrigo Vallejo Cuantos triunfos celebro de arriba En Chicago era el rey de los vientos No esperaban que lo ganaría Fue el campeón en la cuadra Tarasco Cuando lo entrenaba Chuy García Se hizo equipo con cuadra Laraña Tenían que mover muy bien sus piezas Tuvo una carrera en un año Pa' retar a un campeón se le piensa Dos rayas le ganó al corajido Y le cortó una racha muy buena Dos cincuenta en el rey de los vientos Se le vio un poder impresionante Sin apurarlo mucho Vallejo Hubo gente que lo vio en el aire Les había confirmado el quesito Que pa' tumbar lo iba a costar Hoy siempre firmes a piecito La familia Rodríguez Que el señor Héctor Edwin Mora Y el campeón alejón Y ánimo señor Estega Es un caballo con campeón Síganlo haciendo chico en apuesta Se escuchó al robar al nuevo gato Rey Alexis y Martín Corona Y él me enchó pa' los besos pesados Se vio quieto en la foto el quesito Había fila para acariciarlo Campeón de campeones en atlanta Seis caballos cuadras poderosas Por el nivel que había en las puertas Podían ocurrir muchas cosas ¡Vuelve! 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 Se vinieron señores ¡Se vinieron! ¡Mucho cuidado! ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Vuelve! 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 Fuera de serie Les dolió despedir al quesito El campeón se recuerda por siempre Más de medio millón en ganancia ¿De qué sirven si no está presente?